El aplauso fuerte para la princesa de la noche, para Melidiana. El aplauso, el aplauso fuerte, fuerte. A mí me sigamos abrazándote la raza de la tablao de Tamaulica. Y la gente de Monterrey, un buenón. Han subjado el video. Ok, como esto va la raza de Tamaulica, la gente de Tamaulica, la gente de Tamaulica, la gente de todas las partes, se da toda la raza de Tamaulica, y el perrografía de una música con Tamaulica, entonces dice, suena así. ¡Suscríbete al canal! Amén Amén